...de días y siete, me dicen que el ser recosica en mi... ¡Vamos a ver! Nuestro Dios es Dios alegre Mi Dios es alegre Sofía, entre días y siete, me dicen que el ser recosica en mi... ¡Esto es lo que dice! Él consuela al que llora Su ayuda no demora Él abraza al rechazado Y lo trae a su lado para darle su amor Él levanta el abatido Y resaura el alma ...de días y siete, me dicen que el ser recosica en mi... Cristo me ha llamado A su obra bendita grita Y de hoy para siempre Ven, con Él yo andaré Vamos a usar la mano esta noche Y vamos a cantar Y vamos a decir Señor Yo quiero caminar contigo hasta el final Marchando con Cristo Yo voy caminando En profundos mares En profundos mares Temor No tendré Grita esto Cristo me ha llamado Cristo me ha llamado A mí en su deseo A mí en su deseo Podrán separarme del amor Si he terminado en su deseo Si he terminado en la buena batalla La corona me espera Corona me espera Con Cristo el Señor Alguien dice Gloria a Dios ¿Dónde están los que dicen A mí en su deseo Usted puede aplaudir un poco más fuerte esta noche Vamos, vamos, vamos Oye esto ¿Dónde están los que dicen ¿Dónde están los que dicen También un huracán Voy encontrando donde Nuestra barca es el ar El apóstol Pablo Cruzando piñeras Clamando a mi Cristo Queriendo triunfar Diga otra vez El apóstol Pablo Y esta noche vamos a confesar Que nuestro corazón está contento Porque le canta el Señor Jesús Arre ¿Dónde están los que dicen Con esta belleza que aplaudió Y a mí en su deseo Vamos, muchachos Que contento estoy En mi corazón Al cielo, amor Esta es mi canción Díganlo usted Díganlo usted Que contento estoy En mi corazón Al cielo voy Lo quiero ver con la mano así ¡Arriba! Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Las dos manitas ¡Acá! Gloria, aleluya Que contento estoy Al cielo voy Esa es mi canción Mis hermanos reyes Si no quieres ir A que no sale Tendrás que ser Como Cristo muere Si no quieres ir A que no sale Tendrás que ser Como Cristo muere ¡A la verdad! Gloria, aleluya Gloria, aleluya E con que esto estoy Al cielo voy Que contento estoy Gloria, aleluya E con que esto estoy Al cielo voy Que contento estoy A que no sale Vamos, muchachos Vamos, alegres Estamos felices ¡Nubia! 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 ¡Vamos a cantar otra vez! ¡Qué contento estoy en mi corazón! ¡Dígalo! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! ¡Mi gracia! ¡Qué contento estoy en mi corazón! ¡Al cielo voy! ¿Dónde está esa iglesia que va por el cielo? ¡Nubia! ¡Qué contento estoy! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! ¡Más arriba! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Qué contento estoy! ¡Al cielo voy! ¡Esta es mi canción! ¡Mis hermanos de reyes! ¡Aleluya! 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 Vamos a la mamá esta noche y vamos a cantar y vamos a decir Señor, yo quiero caminar con ti y vos te olvidás. Marcha un poco Cristo, yo voy caminando, en profundos mares, temor no te reen. Grita esto, Cristo me ha llamado a su hola bendita y de hoy para siempre con él yo andaré. Grita esto, Cristo me ha llamado a su hola bendita y de hoy para siempre con él yo andaré. Grita esto, cuchillo y hambre también es un deseo. Grita esto, Cristo me ha llamado a su hola bendita y de hoy para siempre con él. Con Cristo el Señor Otra vez Si he terminado En la buena batalla Corona me espera Con Cristo el Señor ¿Alguien dice Gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen a Dios? ¿Usted puede aplaudir un poco más fuerte? ¿Dónde están los que dicen a Dios? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cruzando universos También huracanes Voy encontrando donde Muestra pármela El apóstol Pablo Cruzando tiñedas Clamando a mi Cristo Queriendo triunfar Digo otra vez Digo otra vez El apóstol Pablo El apóstol Pablo Te perdiúne Ven Aquí estamos esta noche y venimos a decirte Que dependemos de ti Te necesitamos Sin ti, oh Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde vamos? Porque tú Me has dado las cosas Que jamás Me has dado las cosas